Cuando Moisés fue llamado para liderar una de las guerras más épicas de la historia bíblica, él tenía una gran mezcla emocional, basada en sus inseguridades y fracasos del pasado. Así como nosotros, cuando vamos a enfrentar grandes desafíos en la vida, sentimos muchas veces que nuestros sentimientos nos traicionan y se mueven nuestros cimientos. Comenzamos a dudar porque sujetamos nuestro futuro a lo que ocurrió en el pasado. Por ello es tan importante ser un hombre o una mujer de fe. Porque hay eventos en la vida donde las circunstancias con sus desafíos son prácticamente imposibles. Ahora, con Moisés, Dios no permitió que sus dudas marcaran ningún día más los pasos de su destino. Y mucho menos los de un pueblo tan sufrido como lo fue en ese momento el pueblo de Israel. Sin duda, en algún momento Dios te va a quitar del lugar de tu seguridad para curar tus inseguridades. A veces creemos que exponiéndole a Dios nuestras debilidades vamos a lograr convencerlo de retroceder en su voluntad con nosotros. Y Moisés le rogó a Dios que cambiara de opinión. Trató de convencerle que él en realidad era la peor opción. Y le preguntó a Dios cómo sería él un libertador. Y Dios simplemente le respondió, yo estaré contigo. Y cuando te pregunten quién te envió, vas a responder, yo soy el que me envió, el gran yo soy. Con esa respuesta, Moisés, ni nosotros necesitamos otra cosa para avanzar en la vida. La Biblia dice que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y que en ese nombre podremos lograr hasta lo imposible. No dudes y confía que el yo soy está contigo.